Bienvenidos comunidad hermoso, nuevo episodio de Locos por el Asado Hoy lo arrancamos en fuegos Porque se nos viene un hermoso viaje entre manos Y tenemos que armarlo Así que sitea el equipo acá Porque les vamos a mostrar como Nosotros organizamos los eventos, los viajes De 0 a 100 Vamos a arrancar, vamos a tomar algo Vamos a organizarnos Va a ser un lindo capítulo, debe haber mucho para mostrar Empezamos en Buenos Aires, pasamos por Chile Y terminamos México, vamos arriba Bueno amigos, como arrancamos los eventos Esto se empezó a gestionar Hace, les diría, ya unos meses Obviamente que estamos regresando al Festival del Fuego Un evento que ya fuimos Vayan a ver el evento que hicimos ahí en Torreón Que estuvo hermoso Pero generalmente cuando llega una persona nueva Nos manda un mail, nos charlamos con ellos Y tardamos un proceso de dos meses Al menos como para tener algo cerrado y ver qué onda Una vez que pasa eso, nos sentamos acá En fuegos, con la parrilla de Don Albert Que nos va a cocinar hoy Está listo, está maquillado, está hermoso Para relajarnos y hacer todos los preparativos Porque nos lleva muchísimo Vamos a tomar el cafecito Y Mati, sentate acá Y te muestro un poquitito todo lo que tenemos que hacer Bueno, lo primero que hacemos, ¿qué es? Vemos qué tipo de evento va a ser En base a eso, charlamos un poquitito Si es un curso, si es un evento que la gente va a venir a comer Como si fuese un catering Servimos para mucha gente Si es un curso donde la gente cocina o no Este justo tiene todo Es un curso donde la gente cocina y nosotros también vamos a entregar como 6000 degustaciones Entonces, en base a eso, vamos armando unas planillitas Con las recetas y los ingredientes para pasarle todo Nosotros, cada vez que viajamos Lo que buscamos es probar mucha carne local ¿Para qué? Para que si estamos dando un curso Lo que sea, la gente se vaya con recursos Por eso a veces tenemos que jugar un poquitito entre carne de novillo o res Con pollo, con cerdo, con cordero, lo que tengan ahí En este caso, ni a ver, Mati Nosotros tenemos curso asado y stand de locos por el asado Lo que armamos acá es Por receta, cantidad de carne Y cantidad de ingredientes que vamos a necesitar por cada una de las recetas A partir de cuánto vamos a producir Tenemos la carne y todos los ingredientes Y lo vamos dividiendo en la planilla Con todas las recetas Y después todo esto se traduce a Un total de ingredientes Que es el pedido que tiene que hacer el pibe que nos llama Porque si no, si nosotros lejamos esto Se arma un quilombo, ya no pasó miles de veces Es que no piden cualquier cosa Después, obviamente, ¿qué? Metemos la estructura Todo lo que necesitamos Cámara de frío, mesa, tabla de corte Anafe, hasta todo, ¿eh? Mirá, mirá, mirá Esta es la de ceba, ¿eh? Fibrón negro permanente punta redonda Esto se va Esto es 100% serio Portablocks para hojas Portablocks Una vez que tenemos todo esto organizado Lo mandamos Y le empezamos a pedir Información sobre los proveedores Es decir, ¿dónde viene la carne? Si tiene alguna certificación Si no, si es local ¿Dónde? ¿Cómo la va a elegir? Después con todos los productos también, más o menos Muchas veces vamos a comprar nosotros ahí Pero esta vez no va a pasar Porque tenemos confianza Pero una vez que tenemos todo esto Lo bajamos Y lo charlamos un poco con el equipo Que se lo vamos a presentar ahora en un rato En base a lo que hacemos Armamos el equipo Terminamos esta berrita Pedimos algo de comer Y presentamos a todo el equipo Que ya debe estar por allá Acá llegó el equipo Nos sentamos en la barra Ahora vamos a charlar un poquitito Mati se va a mover a la punta Vamos a tener reunión Vamos a presentar Acá tenemos a Cristian Cristian cocina muy bien Muy buenas choriciadas Y vacío Dos cosas que no vamos a tener En el evento Pero no importa Hay que cortar pan Hay que cortar mucho pan Y lo tenemos al Feliche Está una figura conocida De todos los eventos A vaso vacío me recibimos ¿Vos podés creer esto? No, menú Me están sirviendo ahí Vamos, eh? Vamos a hablar acá un poquitito del menú Vamos a encontrarnos con el equipo Le vamos a comentar todo Vamos a organizar por esta acción Todo lo que vamos a tener que hacer La producción también Y vamos a cenar también Así que vamos a ver primero eso, ¿no? ¿Qué quieren comer? Chinchu crocante Una prueba para arrancar Para empezar a hablar Estoy con hambre, boludo Bueno, algo importantísimo Antes de viajar Yo les cuento el menú a los chicos Y nos peleamos Para ver qué hace Cada uno Cada uno El último viaje que fuimos Fue una pelea grande Entre los tres No fue el Krusty Fue el Seba Y nos peleamos mucho Casi que no nos pudimos decir ¿Está verdad? Sí, pero bueno Me parece que ya hay roles definidos Igual, ¿no? Sí En producción El Feli siempre hace el chimichurri Correcto Ya lo tenemos ahí El chimia guau del Feli Correcto Sale muy, muy rico Ahora el Krusty Los vamos a poner a sufrir Nada Tenemos recetas Súper simples En el set de salsas Hacer las camas Hacer las camas No, a mí lo que más me preocupa En este Porque la última vez Se nos complicó un poquito El despacho ¿Te acordás? Sí Le damos pocos Y están todos los mexicanos Nosotros estaban bastanderos El antecido Borrachos Entonces Además de Más o menos seleccionar De qué manera vamos a vivir la producción También Hablamos de qué manera Genera el despacho Tenemos choripán Taco de lechón Taco de tomahawk Taco de costillar Taco de molleja Esos son los platos Yo me voy a organizar el equipo Porque allá Lo que pasaba Todo el mundo quería hacer todo Pero nadie hacía nada Todos vivían con la cervecita Nadie cortaba el pan ¿Qué iba a pasar ahora? Lo mismo Lo mismo Llegó la comida Así que vamos a hablar y a comer Es especial Nos seguimos comiendo acá en Fuegos Y discutiendo Nada del evento Pero algo importante La vez que se organizan los eventos Es armar un buen equipo En donde Nos llevemos Pelotu Tienes que decirle la puerta No, dale No, que nos llevemos bien Y la pasemos más Fundamental para cada viaje Elegir bien el equipo ¿No? No Esta vez no pasó Bueno, después una escena organizativa Increíble Que repartimos los roles Que ya sabemos Lo que todos tenemos que hacer Vamos a partir del vuelo Que es lo más divertido de todo Llegamos acá a Seiza Importante en todo viaje No organizado Seguía con eso Pasaportes, todo 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 Yo llevo los pasaportes Todos Generalmente los viajes Se han perdido cosas Se han perdido vuelos Con lo cual hay que ser Muy ordenado Acá con los chicos El tema del viaje Es ser precavido Básicamente O sea Estar atentos Precavidos Organizados Todo lo que no vamos a hacer Básicamente Si O tener alguien responsable Que lo haga por dos Una cervecita más Nos tomamos el avión Y tenemos escala en México Así que va a estar lindo Escala en México Increíble Me volvemos a Chile Tenemos escala en Ciudad de México Antes de llegar a Torreón Eso quería decir Con lo cual Vamos ahí a probar unos taquitos Taquitos, chilaquiles, todo Que hermoso Estamos en la segunda escala De bien la ucha Todavía nos falta la primera Pero estamos bien Llegamos Llegamos a México Vuelo largo Pero seguro Se movió un poquito Al final hubo miedo Hubo miedo No es de quién Estamos muy cómodos Por suerte Estamos bastante cansados Azoca Azoca ahora Vamos a tomar unas birritas Snack picante Siempre cuando llegas a México Mínimo en snack picante Vamos a ver si salimos A una vuelta Para unos taquitos Pero estamos en un hotel Muy alejado Muy cerca del aeropuerto Porque mañana nos vamos a Torreón Así que no sé si vamos a conseguir todavía Así que quizás Ayuno Hasta mañana Birra Y nos vemos en Torreón ¿Y Felipe? Bueno amigos Ahora sí Tenemos Cervecita en mano Llegamos Nos sentamos Y vamos a avanzar un poquitito Tenemos que generar la organización del evento Por eso nos pidieron Dividir un poquitito Todo lo que son La materia prima Y demás Así que nos vamos a agentar a eso Chalar un ratito Y acá tomo un dioxaflex Y me estoy quedando dormido Jajajaja Pero bueno Así es la vida gente Bueno Vamos a charlar un poquitito Pero les comentamos Cómo queda todo Laburo Ufff Si estamos logrando Boludo No no Crusty Claro Amigos Cerrando este día Por famos como locos Yo me estoy quedando dormido Lo que pasa es que todo está bien Vamos a ir a descansar Mucha logística además Que desgasta Mucha logística Que desgasta Vamos a ir a descansar Y mañana Torreón Mañana torreón No voy A ver Necesito la camu Boludo La camu La camu Jajaja Llegamos Llegamos ¿Me mostrán esas gafas por favor? Estas son las de Guate ¿Las de Guatemala? Si ¿Te regalaron? Si Holder Holder Ya acomodados Vamos a arrancar este día jueves Dos días previos al evento Lo que tenemos hoy es Desayuno Primero obviamente para agarrar fuerzas Conferencia de prensa Y después vamos a arrancar con la producción Tenemos las plazas divididas Así que Arranquemos un día a full Este va a ser el día más fuerte De todos Como para que mañana viernes Podamos estar con las terminaciones Más que nada Y descansar un poco Para el evento del sábado Así que hay que meterle guache ¿Qué vamos a hacer entonces? Uy boludo no me hagas parar así Jajaja Feli esperando comerlo Vamos a desayunar? Vamos a desayunar Salud gente Función feliz Muy bueno eh Bueno estamos acá Vinimos a revisar el lugar del evento Es una locura Miren lo que es esta estructura Clave Porque el año pasado No había tantos toldos Entonces te venís acá al sol Y te morís Hacen como 35 grados Entonces es fundamental Esta sombrita Hermosa Ahora vamos a hacer la conferencia de prensa Y de acá Derecho a cocinar Contentos ¿Está todo bien no? Todo bien Todo bien Crusty está medio colgado ¿Qué pasa Crusty? Te sorprende la estructura Si Mirá como Los nudos A los nudos ¿Machete? Machetis ¿Para qué es esto? Esto es para que todo el equipo Que nos va a ayudar Acá atrás Se pueda llegar Ahora está muy vergonzoso ¿Por el principio? Jajaja Jajaja Los morrones así Los morrones así Los picados en el bowl Los habaneros Para el tomate Y una vez que tengamos todo eso picado Si quieren Vienen algunos Y les mostramos como hacemos la salsa Que se hace Semblar robo Más líquidos y demás Bueno, acá estamos guardando Jajaja Buena organización, Veli Jajaja 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 ¿Eso es puerro? Esto es puerro O es dabo Accesora que está lavando Y boludo, yo vengo a Bachel acá Ah, no sabía ¿Por qué se le voy a cocinar? Disculpá Bachelman Bachelman Estamos en condiciones de afirmar que arrancó la Pro Arrancó, arrancó, arrancó hace rato, eh Vos estuviste pelotudando, pero No, ¿cómo pelotudando? Todos los chicos están cocinando Vos estabas pelotudando Yo estoy laburando No sé Con el Krusty ¿Qué están haciendo acá, chicos? Hablen, ¿qué están tímidos? Ah, ¿nos preguntaste algo? Y sí, te estoy preguntando ¿Qué están haciendo? El chimichurri Jajaja Cualquiera, boludo, cualquiera Están grabando Venimos bien, eh Buen día Buen día de producción Los chicos De la escuela acá Carpado Nada, lindo, lindo compartir con los chicos Me hicieron muchas preguntas Se van con consejitos también Obviamente que les preguntamos mucho también Fue bastante lindo Mañana tenemos que seguir igual, eh Hoy terminamos con todas las salsas Que es lo que más trabajo lleva Y mañana vamos con la marinada de las carnes Retocar las salsas si hace falta Cuando estamos trabajando con tanta cantidad Es difícil de una saber el sabor Porque qué pasa El aceite al otro día va tomando distintos sabores El picante también es jodido Con grandes cantidades Cuando no tienes una receta bajada al 100% Entonces mañana rectificamos toda la salsa de vuelta Y terminamos con las carnes Así que nada Bien, buen día, eh Buen día Día 2 Día 2 Día 2 Día 2 Y se levantó a la 2 de la tarde Increíble Buen debut Bien Si ya saben como me pongo ¿Para qué me invitan? Pico eso boludo Dale que va Dale que sos vos No puede parar encima Es una adicción Eh, puro humo lo que estás haciendo, flaco, ey. Ey, talaray. Joder, bifes. Buen bifes. Buen bifes. A ver, dentista. ¿Tienen? A ver, dentista. Lo mismo. El mismo olor, eh. ¿Los huesos son dientes o los dientes son huesos? Buena pregunta. Muy buena pregunta. Es decir, ¿yo estoy compuesto por dientes o por huesos? Ay, apretada mierda. Ay, me duele el diente. Bien mimo este, ¿eh? Bien, buen masaje. Sentilo, sentime este mimo. Sos inocente, no sé, Feli, eh. Esto es un buen plano para vos. Buen plano. ¿Ya está? ¿Ya terminamos? ¿Cuánto falta? Poco. Viernes. 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 Son boquitas las altas. Viernes. 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 Antes de que le falta algo, vos sos el responsable. Administración. Viernes. En el día de hoy solamente lo vi a trabajar, el croquis. No, al menos todavía. A las 3 de la tarde se levantó el pelotudo. No es lo que está trabajando ahora. A las 2 de la tarde se levantó, boludo. No importa. ¿En serio? Obvio que le vas a trabajar. Ustedes no lo vieron ayer en el boliche. Pero... Qué boliche está. No. Che, no puedo creer el equilibrio que estoy haciendo. Yo estoy haciendo equilibrio. Porrro. No estás haciendo nada, boludo. Yo la puse, boludo. ¡Lastámelo! Viernes. Vení vení. Viernes. Vení. Viernes. 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 Che, ¿te manchaste? ¿Qué pasó? ¡Feliz! 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 Bueno, terminamos. Planificando un poquitito, al lugar tranquilo el evento de mañana. Es muy importante el día previo. Viernes. Empezar, estar bien, entender un poco la dinámica que se va a llevar a cabo el día del evento. Son cositas que siempre tenemos en la cabeza, ¿no? ¿Estás filmando en serio? Vamos. Hola, Paloma. Buen día, gente. Bueno, arrancando acá. Posicionando todas las cosas. Estamos esperando que llegue la arena para poder prender los juegos. Pero se ve lindo, ¿eh? Las horas previas al evento es momento de nerviosismo, momento en que faltan cosas. Pero bueno, siempre soluciono todo. A ponerle onda, coche. ¡Feliz! 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 No, bueno, acá estamos. Ultimando detalles. Van a haber como unas mesitas acá, donde está la gente que va a comer sentada. Después, por los costados, van a recibir las degustaciones. Vamos ahí, administrando y viendo cómo nos vivimos en dos. Porque tenemos que tener dos sectores de fuegos. Ahí va a estar el escenario donde tocan las bandas, donde nosotros vamos a pelotudear también. Y después, atrás, va a estar toda la competencia discada. Todos los aseos que están alrededor. Y en el medio. Y allá afuera van a haber proveedores, emprendedores. Un pequeño mercadito. Así que, nada. Increíble el techo. Eso es lo que más me sorprendió. ¡Viernes! ¿Cuál pusiste el escenario? Sí, yo lo puse. ¿Quieres que los montemos? Perdidos en la tribu. Yo voy a decir solo una cosa. ¿Y de cómo es? Viernes. Y caracitos de mí. ¡Ay! Che, la última cara es increíble. Un gusto tenerlos aquí de vuelta. Esperadme. La laguna es su casa. ¡Vamos! Viernes. ¿Qué estamos cocinando acá? Tiscadita. Tradicional. Vení, 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 vení. Volviste. ¡Volviste! ¡Saludos nuevamente! ¡Grandes locos! Sí. Bueno, acá estamos. Pleno evento. Tenemos todas las cosas colgadas. Está tocando la banda. Ya nos organizamos. Nos vivimos en dos. Feli va a estar acá. Creo que estoy a estar del otro lado. Con ayuda de los chicos de la escuela. Así que, nada. Bien, tranquilos, relajados. El día espectacular. Un poquito de viento, pero no juegue mucho. La verdad que tío la vago, ¿no? La verdad que tío la vago, ¿no? Y una tinta en tus cabellos. Sí. Bien, regalito, regalito de la gente de Soriana. Siempre cuidándonos el roncito que nos gusta. Ahora sí podemos arrancar. Ahora, si quieren, pueden también. Pasar un poquito más al lado. Para el costado. Y más que la levantan siempre. Se va a ver. Un poquito de vago. ¿Qué es esto? Sotoy. Es un destilado de raicillas. Vas a probar un poquito nada más. ¿Ah? Sí. Ah, bastante poco, bastante poco. ¡Oh, está rico! Está chingón. ¿Qué me pediste, Krusty? Te saco una foto. La foto no paramos. El pibe me pidió una foto de los mariachis. Saludos para Loco por el asado de México. Bueno, aparentemente no se ve nada porque esto es una tormenta de arena. ¿Qué pasa, papi? Acá andamos. Venimos sin aguantes. ¿Qué es el temporario? La tormenta. La lluvia lagunera, wey. ¡Qué bueno! ¡Luvia lagunera! ¡Luvia lagunera! ¡Luvia lagunera! ¡Te amo los luvia lagunera! Te amo los luvia lagunera. Música ¿Quién quiere participar con el Paranormal? Venga con su cerveza ¿Todos tienen su cervecita? Bueno, va a ser a la cuenta de 3, 2, 1, va Yo voy a ver el primero que termina ¿Y no la terminaron? No, Dani Así que vamos, vamos, vamos a empezar 3, 2, 1, va ¡Gracias, gracias, muchas! No, 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 no ¿Cómo estás? Estúpido Estúpido y esto se va a controlar no se lo cierran el aeropuerto que cansancio eh muy lindo salio el evento muchas cosas para contar suscriban al canal les gusta el video y nos vemos en mas eventos no terminaste explicando nada bueno prueba vamos al aeropuerto bolido bueno llegamos a México descansamos mucho, buen vuelo asi que ahora si nos vamos a despedir buen evento, una locura la lluvia pero la pasamos bomba, la gente la paso muy muy bien muchos borrachines, muchos momentos de descontrol pero gran cierre gracias por estar mira gracias 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 gracias